Profesionales y representantes de instituciones sociales, educativas y sanitarias de Brasil, Perú y Chile se dieron cita en el campus de la salud de la Universidad de Valparaíso para capacitarse como monitores máster del programa Tomando Control de su Salud. Se trata de una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud y de la Universidad de Stanford que hizo suya la Facultad de Medicina de la UB a través de su proyecto Jerópolis con el fin de formar líderes comunitarios en la promoción del cuidado de los adultos mayores. El taller es dirigido por Marta Peláez, consultora de la Fundación para la Salud del Sur de Florida, Estados Unidos y el psicopedagogo Carlos Gallagher, especialista en este tipo de materias a nivel continental. Ambos destacaron los principios del curso. El objetivo específico es entrenar a una serie de personas que se conviertan en multiplicadores en la comunidad, o sea que puedan entrenar a líderes comunitarios, educadores de salud comunitarios, a preparar, a entrenar a los pacientes para que ellos aprendan cómo cambiar su vida y poder mejorar su bienestar, además de manejar sus enfermedades crónicas. A la vez las personas están perdiendo la idea del autocuidado y este es justo lo donde entra todo lo de automanejo de la Universidad de Stanford, donde la idea es para de nuevo devolver a la persona el control sobre su propia vida. Es la primera vez que se imparte un taller de este tipo en Chile y la segunda en Sudamérica, por lo que despertó gran entusiasmo entre los especialistas extranjeros interesados en formarse en materias vinculadas a la gerontogeriatría. Es una novedad, es una revolución en lo que es promoción de la salud, ¿no? Es hacer lo que sabemos que funciona y no lo que creemos que funciona. Nosotros estamos muy felices de estar aquí representando a PUC, la Universidad Católica del Rio Grande do Sul, y tenemos un... ya traduzimos un libro, manejando su salud, traduzimos para el portugués, entonces esta sería una segunda etapa para la gente estar conseguiendo llevar para el Brasil esa literatura tan rica, ¿no? Ese curso tan rico en que a gente pudiese estar reproduciendo principalmente para idosos en nuestro país. Entonces estamos así muy felices de estar representando el país. Creo que esta iniciativa nos permite ir formando líderes a nivel de territorio, próximos monitores, ¿cierto? Que puedan trabajar desde la realidad de las personas como pares dentro de ellos y darles herramientas para su propio autocuidado. El taller de monitores máster del programa Tomando Control de su Salud considera módulos que abordan materias relacionadas con la realidad de la gerontogeriatría, promoción y prevención en salud, perfil del agente comunitario, desarrollo de competencias blandas, políticas públicas para el adulto mayor y primeros auxilios.